Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Para los nostálgicos por los trenes antiguos La nueva versión de Lorient Express Invita a viajar en el tiempo Más precisamente a los comienzos del siglo XX Con vagones antiguos Cuidadosamente reconstruidos a todo lujo Y atención cinco estrellas Ofrece diversos recorridos por Europa Incluso el clásico París-Estambul Que inspiró a Agatha Christie La idea de recrear este servicio Fue el norteamericano James Sherwood Presidente de la compañía Sea Containers Que no tenía ni idea sobre trenes Pero se hizo fanático La recuperación de los 35 vagones Que forman el nuevo Lorient Express Costó 16 millones de dólares Este viaje comenzó en Victoria Station En Londres Con destino a París Y cruce por el Eurotúnel Un trayecto muy similar al de la Eurostar Pero completamente diferente La propuesta es recrear aquellos viajes De la aristocracia europea Pomposos y lujosos En el primer tramo, por Inglaterra En un coche del British Pullman Se ofrece un branch Y en el segundo, por Francia En el Bénisimple o Norient Express Una cena de gala Todo con vajilla de porcelana Y cubiertos de plata Hay que detenerse a ver los detalles La marquetería Art Deco Las lámparas Los baños con mármol y cerámicos en el piso Los guardas con traje de época Y guantes blancos ¿La tarifa? Sí, son viajes costosos De esos que se hacen una sola vez en la vida Y quizá para una ocasión especial El tramo París-Londres Cuesta cerca de mil dólares por persona Pero hay opciones más económicas Incluso recorridos turísticos Que salen y regresan de Londres Para revivir la experiencia Orient Express Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien